¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Este es un pequeño video tutorial de la herramienta TIC GYM. Vamos a comenzar primeramente desde el inicio que nuestro cuaderno formativo nos muestra que es la descarga. Lo único que tenemos que hacer es copiar este link que tenemos aquí o darle clic y automáticamente se nos va a abrir en un navegador. Está la página oficial de GYM donde nos da los enlaces de descarga. ¿Cuál debemos presionar nosotros? Es este botón que me dice descarga GYM directamente. No así esta opción porque esta opción es para poder descargar mediante un acelerador de descarga que es BitTorrent. Entonces yo le doy clic aquí en descargar y automáticamente se va a comenzar a descargar mi archivo. Si se fijan en la parte de aquí está comenzando a descargar. Pesa 230 megabytes. En este caso yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo aquí descargado. Aquí está. Este es el archivo que se va a descargar cuando ya esté completo. Este es el mismo que se estaba descargando aquí. Entonces ahora para poder instalarlo ustedes deben darle clic derecho sobre el instalador. Y no se olviden que cualquier programa siempre deben hacerlo en modo administrador. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos programas requieren permisos de administrador para poder guardar archivos y drivers o comprimidos del programa. Y esto va a dificultar en alguna manera si ustedes no lo hacen del modo administrador. Entonces siempre es recomendable realizarlo o instalar un programa en modo administrador. Entonces yo le doy clic derecho sobre el programa y le doy ejecutar como administrador. Posteriormente me sale esta ventana de instalación. Yo le digo instalar para todos los usuarios o puedo darle instalar solamente para mí. En este caso como yo estoy trabajando de manera local pues le voy a dar instalar solamente para mí. Solamente en mi máquina. Selecciono el idioma. Lo dejo en español. Y me sale esta ventana donde yo puedo personalizarla o instalar directamente. Pues yo lo voy a instalar porque no requiero personalizar nada por el momento. Y automáticamente el programa se va a comenzar a instalar. Esperamos un momento hasta que se termine de instalar. Mientras tanto les voy mostrando que todos los pasos los que yo estoy realizando pues están de la misma manera aquí en el cuaderno formativo. Como pueden darse cuenta desde entrar desde el enlace de descarga hasta cómo ejecutarlo. Todos los pasos están en el cuaderno formativo. El tiempo de instalación pues va a demorar según el hardware que tenga su máquina o en la PC en la cual estén instalando. En este caso va a variar el tiempo de instalación. GIMP si bien pesa 200 megas, 200 y tantos megas en el instalador. Cuando se instala se descomprime en varios archivos pues y se requiere varios espacios. Pues está rondando los 1 giga de espacio en su disco duro. Entonces hay que tener nomás un poquito de paciencia porque es un poquito grande GIMP. Tampoco es tan pesado. Es 200 megas y cuando se descomprime y comienzamos a crear archivos pues puede llegar hasta los 1 giga. Esperamos un momento hasta que se extraiga los archivos. Como podemos ver ya está terminando la instalación. Una vez finalice de instalar pues prácticamente nos va a aparecer un icono ya en nuestro escritorio. Como pueden ver ya se finalizó correctamente la instalación y le doy en este botoncito para cerrar la ventana de instalación. Y ya está. Si se han podido dar cuenta son tres pasos nada más al momento de instalar. No es muy complicado. Y una vez ya instalado en caso de que no les aparezca en la parte de aquí o en su escritorio el icono de GIMP. Pues van a su menú en el menú de Windows en la parte de aquí abajo de Inicio. En esta parte de aquí. Le dan clic y ponen a buscar GIMP. Aquí está y lo ejecutan. Lo ponen a abrir. Aquí está. Esta es la interfaz de GIMP. Que nos muestra para que podamos trabajar. ¿Qué es lo que nos tiene aquí GIMP? En la parte de arriba vemos que tiene el menú principal. Cada menú tiene sus propios archivos. Sus propias opciones. Ahora en la parte izquierda tenemos nuestra caja de herramientas. Que son las que vamos a utilizar para editar nuestro producto. Y cada herramienta también tiene sus propias opciones. Cada una de estas herramientas en la parte de aquí abajo nos aparecen las opciones. En la parte derecha tenemos esta pequeña ventana donde nos muestra las capas. GIMP trabaja por capas. Eso lo vamos a ver ahora. Y en la parte de arriba nos aparecen otras opciones de los objetos que vayamos a seleccionar. Vamos a comenzar creando un archivo nuevo. Yo le voy a dar clic aquí en archivo y le digo nuevo. Voy a crear uno nuevo con las dimensiones que vea conveniente o que tamaño va a tener mi producto o mi imagen final. En este caso yo le voy a decir que simplemente sea de 500 por 500 pixeles. Y le doy en aceptar. Perdón, aquí es 500. Y le doy en aceptar. Y ya está. Se me ha creado mi plano de trabajo. Del tamaño que yo le he colocado al momento de crear. Ahora sí, vamos a ver las herramientas que nos aparecen aquí en esta cajita. Esta primera herramienta nos permite seleccionar y mover los objetos. Todos los objetos que vayamos a colocar aquí. Con esta herramienta los vamos a poder mover. No nos olvidemos que cada objeto que coloquemos dentro de aquí se va a convertir en una capa la cual se va a visualizar en esta parte derecha. Aquí si se fijan, he creado el archivo y se me ha puesto una capa. Si yo añado una imagen, pues se me va a añadir otra capa con la imagen que yo he colocado. Si coloco un texto, pues se va a añadir otra capa con el texto. Y así sucesivamente. Y el orden de visualización se basa en el orden que esté en esta parte de aquí. Seguimos. Vamos a colocar primeramente una imagen para utilizar estas demás herramientas. Para añadir una imagen, simplemente podemos seleccionar la imagen que queremos añadir. Yo voy a seleccionar esta imagen. Simplemente le doy clic y me voy al programa y lo suelto. Automáticamente, si se fijan, ya se me colocó. Se colocó ahí la imagen. Está un poquito grande. Le voy a dar en la parte de aquí. Si se fijan, con esta parte yo puedo acercar o alejar el zoom de mi área de trabajo. Ahí está. Como les decía, si se fijan, he colocado una imagen. Y sin embargo, se me ha creado una nueva capa con la imagen que acabo de colocar. Está muy grande. Yo quiero hacerla más pequeñita. Entonces, ¿cómo hago esto? Me voy a la herramienta de escalado. Esta herramienta de escalado tiene varias opciones. Si se fijan, le doy clic derecho. Clic derecho, no se olviden. Aquí me tiene varias opciones de escalado. En este caso, yo quiero redimensionar porque quiero hacerla más pequeña. Entonces, le doy clic en redimensionar. Y al momento de redimensionar, si se fijan, en la imagen, el objeto o en la capa que yo he seleccionado, me aparecen unos marcadores en las esquinas. En el cual yo puedo seleccionar en una de las esquinas y comenzar a darle el tamaño que yo deseo. Este tamaño está bien. Lo voy a mover. No se olviden que para mover es esta herramienta. Le doy clic y ahora sí la muevo. Ahora está más pequeñita. Entonces, ahora vuelvo al tamaño normal para que se me vea un poquito más grande. Incluso puedo darle... Bueno, ahí. Bueno, le voy a dar 150. Creo que ahí se ve bien. Ahora sí, vamos a comenzar a ver otras herramientas. Primeramente, voy a ponerle un color al fondo. Para poner el color al fondo de nuestro trabajo, pues, selecciono primeramente la capa. No se olviden aquí. Estoy seleccionando la capa fondo. Y me voy a esta herramienta que dice de relleno. Le doy clic y automáticamente me sale por aquí unas opciones. Y el color se va a tomar el color que esté aquí predeterminado. Si yo quiero cambiar el color, pues, le doy clic en ese cuadro. Me va a salir esta ventana donde yo puedo seleccionar el color que deseo. Entonces, yo voy a colocar un color. Color verde. Un verde medio opaco. Bueno, a modo de prueba lo voy a colocar este. Le doy en aceptar. Y simplemente le doy clic en cualquier espacio de aquí del fondo. Y, como pueden ver, automáticamente se me cambió. ¿No? Se me cambió esta. No, lo noto muy... Un poquito más claro. Y ya está. Ahora. Ya le he puesto fondo. Vamos a trabajar esta imagen. Pues, suponiendo que este es mi logo. Pero, como pueden darse cuenta. Tiene un... Tiene el fondo blanco. ¿No? Esta imagen. Este logo. Pues, yo quiero colocarle que esté transparente. ¿Cómo hago esto? Hay dos maneras de realizarlo. ¿No? Una es venirme a esta herramienta difusa. La selecciono. No se olviden que cambiamos aquí. Ahora estamos trabajando en la capa imagen. Y le doy clic aquí. Y listo. Como pueden ver, pues, ya está aquí seleccionada. Se me seleccionó. Me parece en el contorno de cada pequeño objeto o pedazo de mi logo. Una línea discontinua. Y es continua, ¿no? Entonces, una vez que ya he seleccionado esto. Pues, puedo ponerle el color que yo quiera. Y ya está, ¿no? Se me pone el color del fondo. O también simplemente puedo invertir la capa. Crear... Eliminar un canal alfa. Y automáticamente esto se me colocaría igual de la misma manera, ¿no? Voy a ver atrás. Voy a eliminar el canal alfa. Y, pues, aquí nos quedaron todavía. Unos pequeños espacios en blanco. Que lo voy a seleccionar. Dándole un poquito de zoom. Entonces, vuelvo a seleccionar estos pequeños espacios. Y lo vuelvo también a colocar el color que yo desee, ¿no? Y así, de esta manera, pues, yo puedo trabajar las imágenes, ¿no? Voy a seleccionar. Y nuevamente le voy a dar el cambio de color. Entonces, de esta manera pueden trabajar ustedes. Entonces, lo que son sus imágenes. Ya está, ¿no? Bueno, lo voy a dejar así. Vuelvo nuevamente el tamaño. Le voy a dar al 150. Ahora la voy a seleccionar. No se olviden que cuando están trabajando sobre una imagen con la imagen difusa que selecciona, al terminar su trabajo, pues, deben de seleccionar, deben de seleccionar el objeto. ¿Cómo hacen eso? Se van a esta, en su menú principal, que es seleccionar la herramienta y le dan en nada. Ahora sí, ya no está seleccionado nada, pues, sí puedo seguir trabajando con otros objetos. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Donde está, en esta herramienta, la herramienta de escalado, redimensionar. Y lo voy a hacer un poquito más pequeño para llevarlo en la parte de aquí arriba. Y ya está. Ahora sí, ¿cómo añado texto? Vamos a añadir texto a nuestro banner, a nuestra pequeña imagen que estamos creando a modo de ejemplo. En la parte de herramientas, tengo la herramienta de texto. Le doy clic y como pueden darse cuenta, en la parte de aquí abajo, nos salen varias opciones de esta herramienta. Como el tipo de letra que voy a utilizar. Yo le voy a colocar, no sé si tengo por aquí exo, aquí está exo volts. El tamaño de la letra, el color de la letra. Pues, le voy a poner un color. El mismo color que de mi logo. Le doy en aceptar. Y comienzo a escribir. Le doy clic y automáticamente me aparece este marcador que me dice que ya puedo comenzar a escribir. Entonces, yo le voy a poner módulo. Módulo 2. En un momento cambio el tamaño de la letra porque está muy, muy grande. Entonces, le doy módulo 2. Y selecciono. Lo voy a mover un poquito. Ahora, para mover texto, eso tienen que tener muy en cuenta. Es un poquito, hay que piñarle la maña, ¿no? Pues, si se fijan, yo quiero mover el texto. Está desbordado por aquí. Quiero moverlo. Le doy clic sobre el texto y se me mueve el fondo. ¿Verdad? Yo no quiero eso. Yo no quiero mover el fondo. Entonces, yo tengo, para poder mover el texto, tengo que darme cuenta justamente en este marcador. Si se fijan, hay dos cruces, ¿no? Una grande y otra pequeñita. Cuando esta cruz pequeñita se desaparece cuando estoy encima del texto, si se fijan, en este momento, ahí es donde yo tengo que, aquí ya se me desapareció. Ahora sí, le doy clic y recién puedo moverlo. Ahí está. Si se fijan, ahora sí yo puedo moverlo al lugar que yo desee, ¿no? En este caso lo voy a mover ahí. Le voy a poner un poquito más pequeño el texto. Creo que está muy grande. Entonces, de esta manera ustedes pueden mover el texto, ¿ya? A ver, vamos a ponerle 50. Ahí está bien. Creo que está bien, 50. Entonces, nuevamente lo muevo. Lo voy a dejar por aquí. Y ahora voy a crear otro texto en la parte de más abajo. Le voy a dar el color un poquito más claro para que se diferencie. Le doy en aceptar y el tamaño también va a variar. Le voy a poner 30. Entonces, le doy en aceptar y ahora sí comienzo a escribir aquí en la parte de aquí abajo. Le voy a dar Classroom. Nivel primario. Perfecto. Ya tenemos el texto. Ahora sí lo voy a mover para que quede exactamente al mismo margen. Ahí. Ya está. Entonces, ya he colocado texto. De esa manera nosotros podemos trabajar. Ustedes ya vayan observando las herramientas que tiene o las opciones que tiene cada una de estas. Y ese... A ver, déjenme un momentito ver. Bueno, estas son las herramientas que me aparecen dentro de... Dentro de... Dentro de esta herramienta texto. Las opciones que me aparecen dentro de esta. Ya. A ver, yo le voy a poner aquí un... Una imagen más. Creo que lo tengo por aquí. Aquí tengo una imagen. Pues te voy a poner... Estas imágenes. Lo jalo y lo coloco en la parte de aquí abajo. Voy a hacer más pequeño y lo voy a cambiar de tamaño. No se olviden seleccionar siempre la capa en la cual estamos trabajando. Entonces me voy a la herramienta de distorsión o de redimensión. Le doy clic y... La acomodo... En la parte de abajo. En la parte de abajo. Y ya está. Vuelvo al tamaño normal. Y ya está. Entonces ya estaría bien mi imagen de prueba. Ahora tenemos otras opciones como el... El pincel. Herramienta pincel. Donde podemos... Que es esta. Aquí tenemos varias opciones de pincel. Lápices. Lápices. Tinta. Y aerógrafo. Bueno, son tipos, ¿no? De diseños al momento de dibujar. Yo voy a seleccionar simplemente el pincel. Y bueno, pues aquí me aparece igual. De la misma manera que las otras opciones. Que tiene este pincel. Como el tipo de línea que va a realizar. Puedo colocarle este... Le voy a colocar este. Bueno, uno más llamativo. Le voy a colocar este. A modo de prueba nada más. ¿Ya? A modo de prueba lo voy a dejar en este. Y voy a marcarlo aquí abajo. No. Antes voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo de color. Le voy a dar un rojo. Aceptar. Y le voy a dar unas tres líneas. No a modo de prueba. Ahora selecciono otro color. Y una línea verde. Pueden aceptar. Ya ya está. Bueno, ustedes ya pueden colocar. Según su diseño. Pues pueden explorar aquí todos los pinceles. O los tipos de diseños que nos tienen. De esta manera podemos utilizar el pincel. Aquí el tamaño igual puede variar. Depende de ustedes. Aquí está un poco más grande. Y aquí podemos. Puede variar. En cuanto al ángulo también. El espaciado. La dureza. Pues todos estos aspectos. Ya ustedes tienen que ir probando. Y ver. Cuál es más conveniente. Para su diseño. Está bien. Bueno. ¿Qué más? Vamos a ahora poner. Vamos a exportar. Ya. Vamos a exportar. Ah, bueno. Antes de exportarlo. Vamos a ver lo que son. Cómo poder eliminar o ocultar nuestras capas. En caso de que estemos trabajando una nueva. Por ejemplo. Yo aquí estoy trabajando. Todas estas. Pero me voy a centrar más en el logo. Que es esta. Este que está en la parte de aquí arriba. Entonces no quiero tocar nada de aquí. Suponiendo que ya he terminado de hacerlo. ¿No? Entonces ya. Si ya he terminado. Pues no quiero tocar nada. Ni moverlo. Pues simplemente lo oculto. Lo oculto. No quiere decir que lo esté borrando. Simplemente lo estoy ocultando. Y pues puedo centrarme. De trabajar. De una manera limpia. En el objeto que yo quiero. Y una vez que termine de trabajarlo. Pues puedo nuevamente visualizar. Los. Las otras capas. ¿No? Es una forma inteligente. De trabajar con las capas. Es muy buenísimo. Comenzar o aprender a trabajar con capas. ¿No? A nivel profesional. Todos los programas. Trabajan con capas. Ahora. Si yo quiero eliminar una. Porque pues. Lo erré. Y pues no es lo que yo quiero. Pues simplemente le doy clic derecho. Sobre una. Y le doy en. Eliminar capa. Una vez. Que lo elimine. Si se fían. Ya se borró. Pero ahora. Otra. Otra opción que les doy. En caso de que. Hayamos realizado una acción. Que no. Que no. Fue nuestra intención. Pues por error. Tal vez borramos. Como en este caso. Suponiendo que yo lo borré. Por error. Por esa capa. Pues con la tecla. Control Z. Ustedes pueden volver atrás. La acción. Que acaban de realizar. Ya eso. Me estaban preguntando. Algunos. Algunos colegas. Entonces. Con Control Z. Esto es aplicable. No solamente para esto. Para este programa. Sino para otros programas. Ya sea. Programas de edición de texto. O edición de video. O otros programas de edición de imagen. Igual. De la misma manera. Pues. Con Control Z. Podemos volver atrás. O deshacer. La última acción. Y varias otras. De forma escalonada. Según el orden. En el cual. Fuimos realizando. O escribiéndola. En nuestro trabajo. Perfecto. Suponiendo que ya terminé. Lo que es mi. Mi trabajo. Este pequeño ejemplo. Pues como yo lo exporto. Me voy en la parte de aquí arriba. Y esto es. Es muy importante recordarlo. Sin embargo. Es. Es algo obvio. Pero. Hay varios que se confunden. Yo. Incluso yo. Muchas veces me confundo. ¿No? Hay que tomar en cuenta. Que estas dos opciones. De guardar. Y guardar. Como son. Para guardar. El archivo. De edición. Del programa. Les voy a mostrar. Que es lo que me guarda. Le voy a poner. Guardar como. Aquí me dicen. Donde yo quiero guardarlo. Pues yo voy a seleccionar. Una ruta. En este caso. Lo voy a guardar en el escritorio. Y le doy en guardar. Ahora veamos. Que es lo que me guardo. Le voy a mi escritorio. Y aquí está. Esto es lo que me guardo. Es el archivo. Editable. De. De lo que yo estoy trabajando. Del programa. Esto me sirve. Por si acaso. Hoy no terminé. De trabajar. O realizar. Mi. Esta. Esta. Esta imagen. Editarla. Pues lo puedo dejar para mañana. Y guardo el archivo. Y el día de mañana. Lo abro. Y sigo trabajando. Con. Con todo lo avanzado. ¿No? Esto me guarda el archivo. No se olviden. Pero ahora si yo quiero exportar el trabajo. Me voy a en la parte de aquí abajo. Que me dice. Exportar como. Aquí pongo el nombre. Le voy a poner. Imagen. Imagen una. Imagen nada más. Y voy a exportarlo también en el escritorio. Le doy en exportar. Y automáticamente. Se va a comenzar a crear. Me sale esta. Esta ventana. Donde me da algunos datos. Yo le doy simplemente en exportar. Y vamos a ver. En mi escritorio. Si se fijan. Aquí está la imagen que se acaba de exportar. La abro. Y está tal como yo la he trabajado. Eso que quede claro. ¿No? Esas dos opciones. Bueno. Eso es. Esto es todo. Lo que por el momento van a utilizar. Jim. Es grande. Esta aplicación. O este programa es grande. Tiene varias opciones. Que seguramente. Ustedes la van a ir conociendo. O también pueden. Pueden hacer llegar. Mediante un comentario. Pues para que se vaya. Respondiendo. Y resolviendo sus dudas. Y consultas. Que tengan. ¿Ya? Entonces. Lo dejo aquí. Este primer video tutorial. Cortito. De lo que es Jim. Mostrando lo más importante. Y lo que más van a usar. Dentro de su trabajo. En el foro. Aplicando lo aprendido. Y vamos a hacer otro. También mostrando. De lo que es Canva. ¿Está bien? Bueno. Entonces me despido. Y nos vemos. En un próximo video.